Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Continuaremos nuestra reseña sobre la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Enfocándonos principalmente en las películas que se proyectaron en competencia dentro de la sección de largometraje mexicano de ficción. Este jueves 12 de noviembre por Canal 22 a las 9.30 de la noche o en su repetición los martes a las 11 de la mañana. Gracias por ver el video.